Ándale pues, continuamos con otro de los temas moviditos para que sigan bailando y disfrutando esta bonita noche, compadre. Continuamos con esto, El Negro José lleva por nombre y échale. Y todo el mundo baila, y la décima, ¡van! En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor candombea el Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel. El maifé descando, abriando, dichoso es, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, eres diablo pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo, Negro José, yo te digo porque sé, amigo Negro José. Con mucho amor las miradas cuando al bailar, y el tamborín de sus ojos parece hablar, y su camisa enviolada quiere saltar. Amigo Negro José, no tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, Negro José. Que esto en el baile de sus ojos parece, amigo Negro José. Que esto en el baile la teca, yo sé muy bien, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, eres diablo pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo, Negro José. Yo te digo, Negro José, yo te digo porque sé, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, eres diablo pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo, Negro José, yo te digo porque sé, amigo Negro José. Yo te digo porque sé, amigo Negro José.